El barroco está presente en las vidas de todos nosotros. Desde que nosotros nacemos, estamos acostumbrados en ciudades como la Ciudad de México, como la Ciudad de Michoacán, como Puebla, etc. A vivir dentro de espacios que tienen este contenido barroco, a ver imágenes con este fuerte contenido barroco. Sin embargo, cuando México inicia en los años 20 del pasado siglo, toda esta gran política, a voltear los ojos hacia el pasado, a rescatar aquel glorioso pasado indígena, entraba en una serie de contradicciones muy interesantes. Esta ligazón del barroco con lo que era la colonia, y que con los movimientos de independencia y con el surgimiento después de la Revolución, había que abolir todo lo español y lo que nos glorificaba era lo indígena. La Revolución produce un sentimiento anti-español muy fuerte en México. Es decir, hay un rechazo de lo español. Y eso, aunque a lo mejor hubiera podido ser, como dicen estos expertos, nunca fue reconocido. Inmediatamente después de la Revolución, el doctor Atle, no sé si saben, que hace primero una gran exposición de arte popular, y después, paralelamente, y yo creo que no se puede separar, su gran libro sobre las iglesias de México. Es el libro de las iglesias de México, en la cual se aprovechan fotografías de Guillermo Calo, más dibujos del propio doctor Atle, lo que se hace es una apología del barroco. Es decir, que la Revolución Mexicana y las políticas culturales de la Revolución Mexicana, efectivamente, establecen al barroco, lo que parece una contradicción tremenda, porque si tomamos en cuenta, quizá del porfiriatano nos podía extrañar, pero si tomamos en cuenta, digamos, que la Revolución Mexicana era una revolución totalmente jacobina, antirreligiosa, que inclusive después se prolonga con la Guerra Cristera, y todo eso. Entonces, efectivamente, adoptar al barroco como casi el estilo oficial, que además se contrapone, para mí desde el punto de vista ideológico, totalmente con el muralismo mexicano y la escuela mexicana, es, bueno, desde luego, es fascinante. Es absolutamente fascinante. Y yo creo que no hemos reflexionado suficientemente sobre eso. Hay un dato muy importante. De las exposiciones internacionales que se organizó México después de 1910, ninguna contemplaba el arte virreinal como una parte central del arte mexicano, hasta la de 30 siglos de esplendor que se hizo en los años 90. O sea, hay una marginación de esa etapa de nuestra historia muy importante. Nuestras exposiciones internacionales o bien eran de cosas prehispánicas o bien el muralismo, pero había un vacío, todo lo demás no existía. Es decir, esa parte la teníamos borrada. Yo creo que fue una etapa de maduración, hubo la necesidad de ir sintiéndonos cada vez más. Octavio Paz lo pinta muy bien porque dice que la revolución fue como una etapa de adolescencia. En el laberinto de la soledad dice que nos descubrimos a nosotros mismos, viene el rechazo a nuestros padres, de ahí el sentimiento antiespañol tan profundo de la sociedad mexicana. Todo este rechazo a Cristóbal, a Colón, a Cortés, que no hay un monumento a Cortés en la Ciudad de México. Todo esto tenía que ver un poco con eso. Y yo creo que la sociedad fue madurando, fue modernizándose. El presidente López Mateos, estoy hablando del periodo 58-64, crea el primer museo de arte virreinal, que es el de que está en Tepozo Tlán. Y entonces este museo es el primer pie en ese terreno, en la recuperación de esa tradición. Y efectivamente a partir de los años 70, eso tendría que ver también con otra cosa. Ya la derecha mexicana, digamos, en los grupos conservadores, la burguesía mexicana, se siente más segura, menos amenazada, y entonces se puede dar el lujo de sacar sus íconos, que son obviamente los religiosos y todo esto. Los bancos, sobre todo, juegan un papel muy importante en la preservación de este patrimonio, sobre todo en la colección del Banco Nacional de México, que tiene una colección importantísima. Y les da a todos los bancos por ir al centro histórico, reconstruir edificios, restaurar edificios y convertirlos en sede, devolverle el esplendor a lo colonial, que una ola de, insisto, de entre modernismo y rechazo al español, hizo que se destruyeran durante los años 20, 30, muchísimos monumentos coloniales. Y entonces me di cuenta de que no podía entender el barroco sin estudiar el neoclasicismo, y entender por qué entre los historiadores del arte mexicano había esa fobia contra el neoclasicismo, que lo consideraban el verdugo del barroco. ¿Y qué es lo que me encontré? Bueno, me encontré, por ejemplo, hablando de ese mito, relacionándolo con el ser mexicano, me encontré con Manuel Tuzén, gran estudioso del barroco poblano, que llega a decir algo tan tremendo como eso, que el barroco es la expresión genuina de lo mexicano. Y entonces yo dije, o Tuzén no sabía lo que era el barroco, o no sabe en qué país está. ¿Por qué? Porque resulta que yo, trabajando en los documentos de Puebla, viendo por qué los obispos poblanos se dedican a hacha en mano a destruir el barroco, empecé a entender el porqué de la destrucción del barroco, y entonces definitivamente la afirmación de Tuzén me crea serias dudas. ¿Por qué? Porque justamente los obispos poblanos, y especialmente uno que estoy en este momento estudiando muy a fondo, llegan a decir algo tan interesante como, vamos a quitar todos esos retablos, en ese momento, eso también es importante, no existe la palabra barroco, ni el concepto de barroco, de eso ya me he dado cuenta, es decir, en el siglo XIX, en México, en la primera etapa del XIX, no existe ni la idea, ni siquiera el concepto. Lo que nosotros ahora englobamos como barroco, ellos no lo veían como una unidad y tenían toda la razón. Sin embargo, lo que me pareció muy interesante, y ha sido como el inicio de todo mi repensar el barroco, es algo que me pareció fantástico. Ellos dicen, vamos a sustituir, ¿no?, estos retablos, ¿no?, de gusto corrupto, o sea, ese obispo califica al barroco de corrupto, ¿no?, y los vamos a sustituir, ¿no?, por un estilo al que tampoco llaman neoclásico, porque también es una denominación posterior, todas las denominaciones estilísticas son posteriores, por un estilo que refleje la claridad, ¿sí?, la ilustración, etc., etc., ¿no? Incluso hablan de funcionalismo, ¿no?, o sea, realmente ideas muy, muy interesantes que hablan, pues, de la modernidad, pero sobre todo, y ahí es donde, por ahí van mis reflexiones y mis trabajos ahora, ese gusto corrupto, ¿sí?, y yo dije, bueno, ¿por qué le llaman corrupto? A la conclusión a la que llegué definitivamente, es que ellos asimilan eso que nosotros llamamos barroco al régimen colonial. Por lo tanto, regreso a Toussaint. Es decir, si el barroco representa lo genuinamente mexicano, entonces ya no me están coincidiendo, ¿no?, las ideas. Entonces, sí, lo mexicano es esa modernidad, la independencia, el ser mexicano empieza justamente, ¿no?, a aterrizar, a ser, ¿no?, con la independencia, es ahí cuando empezamos a ser nosotros mismos, ¿no?, a distinguirnos, a afianzar nuestra identidad. Entonces, definitivamente no nos podemos identificar con lo barroco. O sea, algo está pasando ahí, ¿no?, que no está cazando. Y, pero lo interesante es que en este coloquio, que se llamaba Sentidos del Barroco, hay una ponencia que realmente me interesó y que es la de Alfredo Jocelyn Holt, que creo que pone las cosas en su lugar. Y lo que confirma Alfredo es que son los efectos nocivos de una práctica historiográfica totalmente conservadora que es la del uso indiscriminado de la analogía dependiente. Es decir, que así como en Artes Visuales buscamos a los Picassos chilenos, igual entonces tenemos que buscar, si éramos barrocos, no éramos barrocos, es decir, siempre buscar esa relación analógico-subordinada. Y Alfredo dice, bueno, es muy chistoso porque finalmente todos los textos de los tipos que él revisa, que son historiadores, dice, bueno, aquí el problema del barroco es un problema ideológico. Es que estos tíos se inventan el barroco de su conveniencia para justificar una especie de etos autoritario en Chile, de modo de darle a la dictadura de Pinochet un antecedente histórico-ontológico. Lo cual resulta muy curioso. Y efectivamente quienes empezaron con eso fue un historiador oligarca, oligarca, bueno, obviamente, como Isaac Guirre, luego sigue Bernardino Bravo, luego siguen unos sociólogos, que no sabría yo cómo calificar dentro de qué, pero como Pedro Morandé o gente así, que reproducen todos un poco el sentido de esta especie de barroco originario. Y la posición de Jocelyn Holtz es decir, perdón, aquí ni barroco, sino más bien era un barroco pobre, un barroco kitsch, que no podría, a partir de cuya manifestación no se podría concluir que el barroco es el etos de las nacionalidades latinoamericanas, como lo afirma Bernardino Bravo. sino más bien habría que buscarlo en una especie de residuos de un clasicismo, de un iluminismo transferido con todas las modificaciones y mermas que implica una transferencia intelectual de envergadura en las condiciones de fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, en una América que además de modo institucional es extremadamente diversa. en términos de consistencias estatales, parroquiales y militares, por decir, y jesuíticas. Por referirme a productores de trama, digamos, cívica. En definitiva aquí la discusión no es histórica, e ideológica, nada más. La idea de que el barroco es una nueva forma o una forma más antigua de modernidad que la modernidad ilustrada. Y eso es lo que tratan de rescatar los sociólogos católicos de Chile, Uruguay, Argentina, en fin, otros lugares en los cuales han tratado de rescatar una modernidad más temprana que tiene valores distintos, opuestos a los valores de la ilustración. Que son los valores de Europa del Norte, protestantes, que creen en la ciencia, en la mentalidad especulativa, lógica. Mientras que nuestro mundo sería un mundo más bien sacral, religioso, estético, un mundo ordenado a Dios y que se siente ordenado a Dios y que por lo tanto no mira a la naturaleza como algo que puede usarse o utilizarse. Por lo tanto, la técnica no forma parte de su identidad, sino que lo mira con ojos religiosos, estéticos, también ordenado hacia Dios. Entonces, todo aquello que tenga que ver con ciencia, tecnología, no es o no sería lo nuestro. Lo nuestro es otra cosa. Se conforma una especie de tipo ideal de lo que somos por contraposición a lo que se identifica como la cultura europea del Norte. Seríamos dos tipos de cultura, dos maneras de ver las cosas radicalmente opuestos, inconmensurablemente opuestos. ¿Qué significa que el barroco sea la contrarreforma del catolicismo? Significa que, aunque podamos matizar esa lectura, pero por lo pronto significa que el barroco es la modernización de lo católico. Es decir, el barroco es el ingreso, sería el ingreso de lo católico en la modernidad para enfrentar un movimiento religioso que desde su nacimiento es moderno, que es el protestantismo. ¿Qué significa que desde su nacimiento sea moderno? Significa que desde su nacimiento tiene incorporado la figura de la subjetividad, la figura de la individualidad y de la autoconciencia. Y eso es lo que el catolicismo incorpora con el barroco. O sea, esto que Sarduy señala también, ¿no es esto? El concilio de Trento, la sanción de que los sentidos no son en sí mismos pecaminosos y que por lo tanto pueden ser utilizados. ¿Qué significa eso? Significa el descubrimiento del lenguaje, la eficacia del signo. Bueno, ese elemento está presente hoy en el barroco. Yo diría que el interés por el barroco hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con entender el barroco como una clave privilegiada de ingreso a la modernidad. Y ese es el coeficiente crítico, el coeficiente subversivo que tiene lo barroco. Esa conciencia del lenguaje que implica la conciencia de la materialidad del sentido. Es una suerte de encarnación brutal, radical, de ese sentido que en algún momento se propone universal, eterno, etc. En México también tuvimos por la situación colonial la intromisión, la entrada vigorosa, fuerte de la ilustración a fines del siglo XVIII con los borbones españoles. Pero ellos quieren erradicar la cultura popular, la cultura religiosa, las tradiciones, las fiestas y todo lo que no encaja en su visión del mundo que es modernizante, científica e ilustrada. Entonces ahí hay una separación entre la élite política española y que se junta con la élite política novohispana se separa de la realidad nacional que es indígena, es campesina, es católica, es extraordinariamente religiosa y fanática. Entonces todas esas fiestas que eran las que daban cohesión, unidad, identidad, eran calificadas como fiestas y demostraciones de fanatismo de bajo desarrollo cultural. Bueno, mire, parte de la construcción de la identidad, supuesta identidad barroca de América Latina, tiene un aspecto que habla por oposición al intelectualismo y a la aplicación de la lógica cartesiana. Tenemos en este otro lado, en el lado barroco, tenemos la apreciación del arte, de lo pictórico, de la imagen, del drama. Las culturas del sur son más abiertas, son más tropicales, están más cerca del calor y por lo tanto tienen esta potenciación natural a la exteriorización plena. Pero en Alemania, yo estudié filosofía alemana, entonces claro que ha habido manifestaciones del barroco. El romanticismo es un intento de recuperar la naturaleza, pero yo creo que habría que analizar esas influencias como no como lo determinante, sino como lo determinado. Son expresiones, son excepciones, no es la regla. Y yo creo que tú ves una catedral gótica y ves eso que llamas, quizás excepciones barrocas, y ese barroquismo, si lo llevas a la catedral de Taxco o a la de Santo Domingo, o a Oaxaca y dices, por el amor de Dios, le llamas barroquismo, eso es como decir que Gunter Grass es un escritor barroco, lo es. ¿Cuánto le debe él a la literatura hispanoamericana? Pero es barroco a la manera alemana. Cada cultura tiene su propio barroco, pero estamos hablando del genuino barroco, no de las derivaciones del barroco en otras culturas. Yo creo que no es lo mismo el barroco cubano que el barroco mexicano, ni el barroco mexicano que el barroco peruano. Y ves la diferencia, por ejemplo, de altura, el barroco del calor y el barroco del frío. En el calor es prácticamente imposible encontrar una cultura sólida, porque es muy fácil vivir en el calor. Entonces, la ornamentación que se hacía es una ornamentación efímera, de naturaleza casi vegetal. El uso de la piedra, y cuando hablas de la piedra, es la forma más elemental de minerales, de ahí pasas a los minerales preciosos, bronce, cobre, plata, oro, eso requiere climas ásperos, adversos, porque solo la adversidad se forja a la grandeza. Y el barroco alcanzó su mayor expresión en el trópico adverso, no en el trópico de estiro la mano y me cae un coco, tiro allí una tripa y ya tengo una tortuga y la jalo y la como, agarro el huevo, escarbo la arena y sale el huevo. Esas culturas son genuinamente efímeras. Las grandes culturas se forjan en la adversidad. Entonces, hay que ver también el barroco gratuito, efímero, y el barroco que se ha decantado en lo adverso. Ese es el para mí más genuino. Yo no estoy de acuerdo con la crítica de que somos así porque somos latinos y no somos mejores, entre comillas, como los anglosajones, porque no hemos tenido justamente ese input de orden y de ética del trabajo. Nadie acá está buscando una esencia estática, milenaria, oscura, inamovible, imperturbable, que nos definiría de una vez para siempre. Por el contrario, lo que entre nosotros se da continuo y gozosamente es la permutación constante de elementos tomados de los más diversos momentos, de las más diversas situaciones. Todos los tiempos, todas las sangres, como decía José María Arguedas, todas las culturas, en una cópula cultural impresionante. Yo creo que el barroco, por lo menos en el Perú, sigue siendo una alternativa. En 1938, o en pleno esplendor del indigenismo, se consolidó ya esta imagen barroca, mestiza, americana, no solamente como una expresión repetitiva de los modelos europeos o hispanos, sino como una expresión donde realmente el nativo podía expresarse a través de la arquitectura, a través de la pintura, a través de la escultura e incluso de la indumentaria hasta el día de hoy. Es un capital, es un capital al cual podemos vincular proyectos de desarrollo, podemos involucrar a la población en la autoafirmación de sus recursos culturales vinculados a lo barroco, a través de las expresiones que te he mencionado, cuyo corolario final está asociado a la fiesta, como una gran expresión andina y eso amarrado a proyectos que pueden estar vinculados al tema de los itinerarios, las rutas, el turismo y la marca. Que el barroco tiene también todo lo bueno y todo lo malo, todas las bondades son atribuibles al barroco, pero también todos los desaciertos son imputables al barroco o a lo que se conoce como barroco. Yo creo que todavía no hemos superado el periodo barroco del Perú en muchas de sus manifestaciones. En primer lugar, el barroco es una mentalidad y en ese sentido todavía estamos en el barroquismo, a pesar de la vanguardia, lo posmoderno y todo lo que podamos tener en la actualidad. En el caso peruano, todavía existen muchos residuos de la sociedad colonial, biorreinal, aquí todavía hay mucho aparato, el mismo espacio donde yo me encuentro, en Lima se ha desarrollado una sociedad con mucho detalle, muy figurativa, muy ostentosa, aunque esté en la miseria total y no lo hemos podido superar hasta el día de hoy, por eso tenemos expresiones contemporáneas que se acompañan del barroquismo, sobre todo en una nueva generación en los últimos 10 años. Hay muchos artistas plásticos egresados de la academia misma, tanto de la Facultad de Artes de la Universidad como de la Escuela Nacional de Bellas Artes, como de Corriente Alterna, que se han integrado al tema del barroquismo, no solamente a través de la plástica en el lienzo, sino sobre todo en la intervención, en la performance y en las nuevas tecnologías. Y toman el elemento, porque es tan cotidiano en una ciudad tan cucufata, tan religiosa, tan llena de iglesias como lo es Lima, y lo es en general el Perú, es muy fácil coludirse con todo este espíritu barroco, que muchas veces es imperceptible y que es la causa de que no resolvamos nuestros problemas tan bien. No somos capaces de verlo de manera clara, amplia y general. A ver, el esquema barroco es visualmente contundente, es verdad, es la expresión del poder, pero también es cierto que es el poder de unos, no es el poder de todos, es la bonanza de unos, no la bonanza de todos, y termina siendo formas de alguna manera impuestas por el poder. Porque cuando uno ve, por ejemplo, el barroco en el arte, el barroco en la arquitectura, se percata que es la imposición de un sector que busca crear una marca y de alguna manera someter a todos, digamos, a aceptar que esos son los patrones. Lo que es muy interesante es que el barroco se ha acentuado en nuestra manera de ser, en nuestros patrones culturales, en nuestros patrones de comunicación y nos comportamos cuando ejercemos ese barroquismo tan antiguos y tan, digamos, incoherentes como podríamos entender que puede ser una manera de ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin que nos hayamos percatado, esa estructura tan compleja del barroco sigue siendo parte de nuestra manera de ser. Desde finales del siglo XIX, hubo esta especie de reconstrucciones de un neobarroco en esa época que se manifestó en toda serie de proyectos arquitectónicos al que el mismo José Vasconcelos no escapó en la construcción de la Secretaría de Educación Pública de 1921-1922, que es basada en un convento, en la planta conventual, con los espacios diseñados de tal manera, la decoración encargada de Diego Rivera, que tenía que llenar todo por dos lados, etcétera, etcétera. Y era un discurso de los conservadores en ese momento, aunque formaba parte de la construcción de los barrios como Polanco, etcétera, etcétera, las lomas de Chapultepec, con toda esa arquitectura también derivada de... Del churrigueresco. Del churrigueresco. Filtrado y totalmente depurado porque ya se hacían las columnas salomonéricas con máquinas en torno y no sin ser a mano y ese tipo de cosas. O sea, higienización del barroco, pero no deja de ser barroco. Era el gusto del conservador en oposición al gusto o a los intereses funcionalistas de arquitectos más ligados al PRI joven en esa época, como Juan O'Gorman, que es inspirado en Le Corbusier, que hacía cosas así como... supuestamente muy ergonómicas, que a la postura resultaron no tan ergonómicas, pero en fin, eso es otra historia, la intención era esta. Eso sí, yo creo que lo estamos volviendo a ver de alguna manera aquí. Y simplemente remitiría al libro de Daniela Rossell, que son ricas y famosas, que tienen que conocer, porque el barroco mexicano, el neobarroco mexicano. Creo que se puede hacer igualmente un desmontaje histórico de cómo es que la noción de barroco vino a aplicarse como hipótesis de identificación en la cultura de lo que llamamos América Latina. Me queda claro que tiene que ver con estos procesos de lo que propiamente llamamos revival cultural. O sea, es un proceso similar al que ocurrió en relación con el gótico, en relación con la cultura europea. Aquello que para principios del siglo XX representaba todo lo oscuro, monstruoso y intratable de la cultura del pasado, del pasado colonial en particular, de pronto hacia los años 20 y 30 es recuperado para oponerse a una visión racionalista, positivista y transparente de la modernidad. Se le recupera con varias agendas diversas y diferenciadas. Hay recuperaciones que tuvieron que ver con el intento de reenlazar el presente moderno de América Latina y España con el mundo del imperio español del siglo XVII o XVIII, el siglo de oro y sus consecuencias. O sea, con la idea de reivindicar esa liga común con este imperio fracasado para 1892. Ahí había una especie de nostalgia por la hispanidad. También apareció, abiertamente, como una reivindicación de lo peculiar de América. Tanto, en particular, Alejo Carpentier, como personajes como el doctor Atl en México, utiliza la noción de barroco para tratar de afinar una especie de característica específica de lo latinoamericano. ¿Por qué escogen la noción de barroco? El caso de Alejo es el más interesante, porque le permite espacializar y, de alguna manera, apropiarse territorialmente de la construcción del surrealismo para tratar de convertirlo en una característica prácticamente esencialista o nativista de América Latina. El barroco es como la figura erudita del surrealismo innato. ¿Pero para qué? Vamos a estudiar el surrealismo. Somos surrealistas. ¿O somos barrocos? No, es una pendejada. No, no, no. En ese sentido, hay una estrategia y una operación que consistía en retomar la noción de la crítica de la modernidad y la racionalidad y la transparencia que había provocado el argumento de Breton y convertirlo en un argumento de identidad. También se podría hacer el apuntamiento que en un momento específico hacia los años 60 cierta reivindicación del barroco y esto sería algo referido esencialmente a la Sama Lima y Severo Sarduy tenía la ventaja de por un lado establecer esta afiliación criollista con el pasado español pero ejercer cierta resistencia ante los lenguajes dominantes y autoritarios de la posguerra particularmente el marxismo y la ideología y la revolución cubana o sea hay una especie de barroco criollo de la posguerra de la segunda mitad del siglo XX en América Latina que sirve como un medio de resistencia a la simpleza brutalidad y la aparente claridad científica del marxismo como ideología dominante ¿no? Esa estructura de la realidad temporal barroca tuvo efectos políticos definió la clase de política indigenista que ocurrió en un lugar como México definió la posibilidad de llegar a pensar que era imposible tener una democracia occidental de agentes modernos libres porque existe esta visión de seres que tienen temporalidades incompatibles tiene efectos reales quizá la más reciente es la de la reivindicación de la posmodernidad como una especie de neobarroco nativista voy a tratar de hacerlo explícito Seis Grushinsky lo que argumenta es que en realidad lo que los europeos postularon como posmodernidad es el resultado de la sociedad mestiza y de la condición pluricultural conflictiva y compleja de América Latina y por tanto entendería que esa realidad barroca antecede a la posmodernidad ¿cuál es la intención del argumento de Grushinsky? es una intención que yo creo que todavía consideraría útil y es fundamental de tratar de ladear nuestra discusión sobre la posmodernidad estamos hablando de un texto de mediados a fines de los años de los años 80 hacia entenderla como el lugar de conflicto y encuentro de una diversidad de culturas y una diversidad de posiciones culturales incompatibles o sea definir posmodernidad sencillamente en relación con el conflicto de lo poscolonial y lo multicultural en ese sentido quizá esa noción del neobarroquismo de la América Latina tuvo un proyecto político muy interesante porque suponía la crítica tanto de la noción unificada del tiempo y de la identidad de los estados latinoamericanos presentes como la visión de una posmodernidad como resultado esencialmente del proceso postindustrial o sea un intento de generar una posmodernidad definida desde el sur pero esa posición yo la contrastaría de una manera muy radical con el argumento de Carpentier que finalmente contiene un cierto grado de complacencia porque lo que hace Carpentier en cierta manera es naturalizar la brutalidad histórica del continente aceptar la violencia el despotismo y la irracionalidad de los regímenes poscoloniales de América Latina como una condición poética de lo real maravilloso y por tanto sería posible decir que la liga entre Carpentier y el régimen de Fidel Castro en Cuba no es artificial es decir que en cierta manera la justificación del tirano como representación del real maravilloso latinoamericano del surrealismo este mestizo era conveniente para la extraña construcción que finalmente ha representado la revolución cubana que el régimen de Castro no ha hecho mal en reivindicar a Carpentier como uno de sus pilares ideológicos un poco lo que estoy tratando de decir con eso es que creo que convendría tener ahí un juicio específico sobre las distintas apariciones de estos conceptos en lugar de un intento de valoración general el postmodernismo en el caso de la estética y también el concepto de neobarroco vienen a pensar precisamente esa figura ese agotamiento por eso que me parece tan lúcida la noción que propone Borges respecto al barroco o sea el neobarroco de Sardubi por ejemplo esas son sus expectativas y que es muy distinto al neobarroco propuesto por un calabrese digamos el neobarroco europeo con un calabrese que tiene sus antecedentes el mismo como Benjamin en exclusividad del drama barroco alemán es muy distinto es muy distinto porque en ese caso neobarroco es otra manera de decir postmodernismo o sea para calabrese ¿no es cierto? el nombre de la rosa de eco es una obra neobarroca para Sardubi llamar neobarroco al nombre de la rosa de eco habría sido un escándalo Sardubi habría dicho que esa es una golosina para el mercado es una diferencia radical ¿no es cierto? entre que se yo cobra ¿no es cierto? de Sardubi y el nombre de la rosa de eco hay una diferencia abismal y uno podría decir bueno aquí tenemos un neobarroco europeo y aquí tenemos un neobarroco latinoamericano o hispanoamericano en América Latina fue quizás el primer intento para hablar de la hibridización en términos de resistencia en términos de resistencia y así se usó mucho el barroco para hablar cuando Gramsci se puso de moda la hegemonía por ejemplo ahora estos discursos empiezan a a no funcionar sin duda el mismo asunto de la hibridización está esta ley de la bancarrota y es interesante los nuevos intelectuales latinoamericanos los que están escribiendo ahora empiezan a tratar de romper con lo que decía al principio con el siglo XIX y volver al problema de la colonia y en ese sentido quizás vamos a tener una nueva reinterpretación del barroco y quizás quizás de lo que pudiéramos hablar nosotros sería de nuestros usos resistentes del barroco es decir de cómo somos tan pillos que usamos ciertas figuras del barroco para establecer una política de resistencia contra los excesos del barroco como que habría dos barrocos un barroco un barroco del poder y un barroco del antipoder o del contrapoder es decir que pero ya no estamos hablando ni del barroco histórico ni del barroco como etos sino del barroco como una hipótesis de trabajo el barroco casi como una política como una contrapolítica de la imagen y en ese sentido claro ya nos vamos hacia otro universo y decimos bueno no estamos hablando de barroco estamos hablando francamente de política y de cómo nosotros podemos en un país como este con estas características que ya te han definido de pulcritud de iluminismo de tardo iluminismo ¿ah? yo creo que lo arroco es una alternativa o sea si fue un lastre en un momento pero yo creo que la idea es buscarle tu propia tu propia asociación tu propio simbolismo o sea utilizarlo para ti en vez de contra ti ¿no? y creo que eso es algo que es eso es lo que está sucediendo creo en esos momentos y esa liberación nos está trayendo una identidad mucho más concisa o sea estamos estamos más seguros ahora de nuestra identidad y creo que o sea ese cambio esa nueva perspectiva es lo que está permitiendo de que el barroco quede como un aliado y que no quede como un como un castrador ¿no? el barroco adquiere renovada y sorprendente vigencia hoy en día porque más allá del aspecto histórico original de ese mal llamado estilo había en él una posibilidad de incorporación de la diferencia y esto es un asunto crucial y de vida y muerte no sólo para la subsistencia sino para el avance triunfante de las estéticas nuevas en nuestro continente y esa esa capacidad de incorporar la diferencia y de asumir discursos ambivalentes es la que sobrevive hasta nuestros días de renovadas maneras evidentemente haciendo factible que hoy la posmodernidad popular en el Perú por ejemplo tenga rasgos definitivamente neobarrocos donde las los restos de construcciones culturales coloniales y prehispánicas se articulan de los modos más estrambóticos pero también de los modos más lúbricos más fecundos con los signos teológicos tecnológicos de la nueva identidad que se fabrica a partir de la contemporaneidad más radiante el barroco no solamente por los artistas que lo asumen así sino por todos lados ha sido incorporado creo yo como una noción de lo que es lo normal y entonces somos barrocos y lo que nos sale desde mi perspectiva es barroco aunque no lo queramos y esta idea de la por ejemplo el error al vacío lo vas a encontrar en casi todo el arte peruano es alucinante inclusive en el arte conceptual peruano hay un barroquismo conceptual en sus elaboraciones yo sí creo que el signo de identidad de lo que es la colectividad de lo que hay en Perú pasa por el barroco pero por un barroco mucho más indígena o andino el neobarroco en el Perú no tiene que ver con la historia del gusto sino que tiene que ver con la historia secas en el sentido más dramático que le podemos dar a ese término el horror vacui el horror al vacío que se manifiesta a través de las propuestas de los artistas neobarrocos y también de las culturas populares que apelan al neobarroco en nuestro país responden a una sensibilidad surgida de ese otro gran vacío que en nuestro país es el de dos décadas marcadas por la experiencia terrible de la guerra civil y la dictadura me refiero a los procesos iniciados en 1980 con la insurrección fundamentalista de Sandero Luminoso y luego la sobre reacción militar a todo ello culminando con la dictadura lamentable de Fujimori y Montesinos es en respuesta a los desastres de la guerra civil y las consecuencias dictatoriales de todo ello que se generaliza en nuestro país esta sensibilidad neobarroca tan peculiar tan particular tan específica que no admite su asimilación a un discurso neobarroco transnacional globalizado hedónico como el que se intenta formular desde las capitales del mal llamado primer mundo América habla la lengua europea pero que lo que hace con ella le hace le inflige un acento un manoseo la estropea la pervierte es interesante saber por qué la pervierte también será la lengua europea suficiente para nombrar toda esta realidad o hay espacios vacíos o hay sombras que no alcanzan a ser iluminada y a través de esa perversión de ese sobajero ese sudor que se pega en el acento en España nos dicen sudaca es interesante ese término ese sudor que se pega en el objeto en la lengua raro también está señalando una necesidad mayor el arte latinoamericano cuando cuando acontece plenamente como es el caso del barroco tiene también la cualidad de espantar o sea somos amables cuando llevamos plumas causamos espanto cuando producimos este manoseo en forma tan evidente como podemos manipular las fuentes de las tendencias doblar las torcelas y dispararlas hacia cualquier lado cuando podemos fabricar pliegues que son indescifrables bueno eso es tal vez una cualidad digamos que distingue hasta esto y yo no sé si nuestra gente o sea nuestros artistas son tan conscientes este concepto fundamental de metabolizar al enemigo es decir no encerrarnos en una autenticidad inexistente e imposible sino engolosamente devorar aquello que se nos quiere imponer para convertirlo en energía propia que es la definición precisa de la idea de metabolizar el barroco bien entendido y astutamente trabajado puede ser una fabulosa máquina digestiva de las imposiciones imperiales para fines metabólicos periféricos pero sin embargo yo creo que esta recurrencia de muchos de los pintores contemporáneos para retomar estas imágenes barrocas también se da porque hay una unión hay una comunicación hay ciertas ligas dentro de las expresiones de lo que seguimos considerando como lo nuestro lo mexicano que volvemos es también un mito pero el mito está y está operando de todas aquellas manifestaciones de las antiguas culturas hay también una una proliferación de elementos hay también este concepto muy muy del contacto con algo supranatural que creo que combina muy bien con el barroco que de alguna manera se enlazan entonces este mestizaje que se da este par de culturas de mitos culturales que están sustentando de alguna manera se comunican y se enlazan y vemos en estas manifestaciones en los artistas mexicanos por ejemplo de los años 80 en adelante se empieza a ver esta especie de neomexicanismo en donde mezclan ya todas estas imágenes muy de conceptos populares por un lado en donde involucran elementos del barroco involucran elementos también ligados muy a la esencia de lo mexicano con ídolos populares etcétera y muy ligado a este concepto de ese barroquismo ya no el barroco como el movimiento el gran movimiento de la contrarreforma sino esta cosa de abigarramiento de exceso de adornos de exceso de elementos que también de alguna manera es una pues una contraparte a todos estos movimientos que se dan también hacia la mitad de perdón hacia finales del siglo pasado de ese minimalismo de esas cosas tan elementales tan esquemáticas y nuestras culturas latinas buscan como afianzarse en esta riqueza de color de elementos etcétera lejos de nuestra voluntad y si quisiera que esto lo mantengan después de la edición inevitable de la conversación que mantenemos lejos de nuestra voluntad cualquier vocación absolutizante de una u otra fórmula de sanación cultural el neobarroco es una propuesta es una apuesta también es una apuesta en escena de posibilidades y logros indudables pero no es la solución universal al tipo de problemas que nos inquieta cuando Cantro como la teoría postestructural la teoría postmoderna y se empezó a hacer taquillera entre comillas entre los intelectuales también sirvió mucho para deshacerse de viejos problemas que nadie quería enfrentar como por ejemplo el nivel de segregación social y socioeconómico que es aberrante no sé también eso me hace pensar en cómo digamos cómo se ha difundido el discurso del barroco en Europa o sea cuando he escuchado por ejemplo algunas charlas de artistas que han venido por ejemplo para el festival de arte electrónico y con propuestas sobre América Latina en la revista Humboldt también he visto que bastante importancia se le ha dado a este tema pero creo que ese es más un tópico es un tópico es de una América Latina imaginada yo no estoy tan seguro que eso sea América Latina concretamente en cada una de las escenas la escena en el Perú la escena por ejemplo Iquitos ¿qué tan barroca puede ser Iquitos? y si y claro si uno busca elementos barrocos los va a encontrar pero también puede buscar otras cosas si es atractivo esa atracción creo a ojos del del que no de repente no conoce América Latina y que lo ve desde fuera recuerdo hace algunos años el año 2000 2001 en Berlín iba yo con un grupo de cinco artistas chilenas y me llamaba mucho la atención las expectativas respecto a ellas porque eran cinco artistas chilenas por lo tanto mujeres latinoamericanas chilenas ¿qué significa eso? significa la expectativa respecto a su obra significa género ¿no es cierto? significa Pinochet en fin y resulta que cuando se encuentran con la obra el comentario que bueno a una gente le gustó mucho pero el comentario que hicieron otros alemanes fue es una obra demasiado internacional es decir es demasiado occidental esta especie de trampa ¿no? que hace el pintor latinoamericano especialmente cuando va a Europa ¿no? al ir a Europa es muy curioso artistas que son bastante conceptuales parece que consideran necesarios como yo lo he dicho también bastante brutalmente ponerse plumas ¿no? e instalar la sangre ¿no? eso es lo que Europa espera ¿no? hay algunas exposiciones últimamente que se yo en el propio museo de arte contemporáneo una curada por el propio Bruñoli sobre efectos del barroco pero son operaciones tremendamente forzadas que más bien dicen relación con el reconocimiento de la existencia de una manifestación de esa naturaleza pero que en términos de atribuirles a esas manifestaciones un rol en la organización general del campo no, me parece que es un que no es así y eso viene después de que se yo la exposición grande que hizo Víctor Samudio Taylor ultra barroco donde Baducló de Chile ya está bien pero son operaciones que a nosotros no son tremendamente externas muy laterales muy laterales hay unos artistas chilenos que entraron en la reproducción de una cierta iconografía vinculada a las artes populares y a un cierto barroco kitsch muy contemporáneo pero que yo me lo explico por la tardanza en que estos artistas tuvieron en llegar al DF muchas veces las propuestas que se han a lo largo del siglo XX denominado neobarrocas han intentado comunicar justamente formas de inscripción en la latinidad como una legitimación del ser peruano en el mundo yo creo que lo que es curioso es que en lo neobarroco tal vez en las tendencias de lo neobarroco se esté tratando de dar forma concreta y permanente entre comillas a formas visuales que tal vez son mejor comprendidas por la población de una ciudad como Lima en términos de manifestaciones efímeras es decir hay un contrasentido pero es como que tal vez sería más productivo este a partir de la experiencia popular rescatar el valor de lo efímero que tratar de enfatizar la creación de formas permanentes que pretenden ser duraderas cuando no sabemos cuál es qué rumbo va a tomar nuestro destino histórico yo creo Lemebel es lo más cercano es lo más cercano a Almodóvar de todas maneras y acierta acierto Carlos Monsiváis en México en alguna medida pero en Pedro Lemebel es clarísimo ese barroquismo es clarísimo el barroquismo digamos en la irrupción del kitsch lo que hace Pedro Lemebel no es cierto es poner en escena la irrupción de lo plebeyo o de lo no domado o de lo reprimido de lo reprimido sexualmente de lo reprimido socialmente de lo reprimido culturalmente pero bueno y este no es un tema nada nuevo es un éxito editorial al mismo tiempo o sea yo creo que Pedro Lemebel ha tenido que verse con esa especie de doble filo de sí mismo de ser al mismo tiempo un portador de la irrupción de lo silenciado y lo reprimido dentro del ámbito público en la sociedad chilena y por otro lado el riesgo de que lo reprimido y lo silenciado se convierta en una especie de fetiche a ser consumido dentro de un intercambio mercantil para mí personalmente como historiador que investigo la escultura barroca precisamente el neobarroco es un fenómeno aborguesado de calidad X depende de la calidad del artista pero que no aporta nada a la historia al arte es más arte social que arte y para mí el arte es el arte contemporáneo que es el que va aportando novedades copiar de copiar no tiene ningún sentido aunque haya 100 artistas viviendo en Sevilla de ese arte aunque se hagan centenar de piezas cada año para la cofradía toda España yo considero que es un arte agruquesado siempre que hablamos de la ciudad se habla de la industria se piensa en el rocío por romería en la feria de Sevilla la feria de Sevilla se inventaba en el 19 no existía antes se inventaba en el 1940 o sea que ahora el farolá y los volantes y todo nos parece barroco pero es que yo creo que no es que nos parezca barroco es que hay un comportamiento del ser humano en recargar las cosas y hemos asociado al recargamiento con barroco entonces en todo lo que veamos recargamiento empleamos la palabra peorativamente barroco pues en el barroco si Martín el Montaña que fue el gran escultor que vivió hace 80 años solamente se le ha documentado una imagen profesional es decir si él tuviera que haber vivido de la cofradía se hubiera muerto entonces hay un fenómeno muy claro es decir hay un dato histórico hay contrato de restable capilla imágenes de todo pero de cofradía una sola quiero decir entonces no podemos justificar que la cofradía es el gran cliente del barroco no es un cliente del barroco la cofradía del barroco no tiene nada que ver con nuestra cofradía organizada con presupuesto con salida concreta salían cuando tenían dinero y había cofradías que a los que estaban tres años no salían es decir que el fenómeno barroco no tiene nada que ver con lo que el barroco estamos conociendo el recargamiento de las imágenes en Málaga por ejemplo o la de Sevilla con las flores no tiene nada que ver con los barrocos cuando se ve la imagen de cierta austeridad los colores habituales eran más bien negro que todos estos colores colorines que tenemos o de vírgenes es decir que la mascarera no iba vestida como va ahora era de dolorosa sencilla con el manto caído es decir que cuando tiene un barroco de cierta austeridad aunque haya recargamiento en las formas ornamentales pero pocas flores se llevaba pocas velas hoy en día va a todo recargado entonces yo como historiador quiero separar lo que es el barroco que me da mucha seriedad y creo que hay que ir con dignidad a decir que es un periodo importante por muchos factores y lo que se está produciendo ahora que no comparto en absoluto y que creo que es un fenómeno que también lo he estudiado lo he publicado pero que no tiene ninguna trascendencia artística y social porque hay más gente que apoya ese arte que el arte contemporáneo no la izquierda sino actitudes hacia la izquierda está claro que hay un fenómeno común que es que es que el barroco al final representa un tema religioso si no hubiera habido un franquismo esa ruptura esa recuperación a lo mejor estaríamos como en Italia ¿no? que tú puedes decir esta iglesia es barroca y estoy orgulloso de que sea barroca y ahí está San Francisco o San Ignacio pero aquí esa ruptura de quema recuperación nacional sindicalismo con una doctrina muy clara que eso está clarísimo está documentado eso es lo que ha hecho que la subida nueva es la izquierda no quiere asociarse a nada de lo que se ha recuperado y yo creo que ese es el problema de nuestro rechazo hacia el barroco porque se asocia y que la izquierda pues claro la derecha bueno la derecha pues siempre es más católica más vinculada a católica al 100% y como representante de un arte religioso no se van a oponer te puede gustar las curvas las volutas o no pero no se van a oponer mientras la izquierda pues en principio sí que aparecen y ese barroco que surge que es esencialmente una imposición de la cultura europea aparece como si fuera una rebelión contra lo europeo que no lo es esa rebelión se encuentra larvada está debajo en la medida en que los que dirigían la construcción de los retablos las iglesias la pintura de las paredes los murales se descuidaban y dejaban que los indígenas hacen cosas extrañas y que volase su imaginación hay unos frescos muy interesantes en Ixmiquilpan que son todavía más claros al respecto seguramente quien los vigilaba se descuidó y los indígenas que pintaban hicieron de las suyas y claro surgió toda la temática toda la iconografía indígena que se mezcla con los temas religiosos cristianos entonces hay este contrapunteo que ha sido visto a su vez como un juego típicamente barroco de espejos el espejo barroco prehispánico el espejo barroco español mirándose el uno al otro contraponiéndose pero al mismo tiempo complementándose no bueno es que el mito propiamente no tiene ninguna base simplemente comparando el valor semiótico que tiene el arte indígena escultórico o pintórico o pictórico no tiene que ver absolutamente nada con el barroco el barroco en el sentido muy elemental es ornamental si bien lo interpreto en el arte indígena no hay ornamentos no me quiero meter en este problema porque será espero que sea materia de futuras investigaciones pero no existe el ornamento con el sentido que tiene en el barroco son elementos significativos cuando el indígena es contratado y no hablo del barroco hablo de tiempos anteriores para construir conventos pinturas tallas de piedra para iglesias mete sus propios símbolos pero esto es una introducción también totalmente inocua no nada más para el español que manda construir aquellos edificios y no los comprende sino para los propios indígenas que van a ver ahí colocados sin sentido sin contexto un elemento indígena prehispánico religioso que por mucho valor que tenga no tiene ninguna razón de estar ahí entonces el indígena no adorna primero los indígenas son muchos y muchas culturas a lo mejor los mayas coincidirían con ese afán de ornamentación cercano a lo barroco pero no el mundo del altiplano yo no veo lo barroco en el mundo indígena por ningún lado inclusive las vanguardias estoy pensando en un en un Torres García en Barradas bueno el mismo si quiere etcétera que tratan digamos de buscar en lo prehispánico pues para nada se identifican con lo barroco al contrario ¿no? o sea yo creo que la estructura y sobre todo de lo que sería los grupos indígenas altiplánicos no tiene nada que ver con el barroco la idea de que las culturas antiguas prehispánicas indígenas tenían un carácter barroco me parece que es ciertamente un mito no corresponde para nada a la realidad se ha aplicado ciertamente a figuras como la Coatlicue por ejemplo ¿no? ese ya ha habido análisis de de las configuraciones y peculiaridades simbólicas de 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 esa extrañísima escultura que hacen pensar en en las alegorías barrocas ¿no? yo creo que es una típica imposición colonial yo no creo que se puedan entender las culturas indígenas a partir del barroco las culturas indígenas mexicanas fueron un fenómeno completamente otro distinto un horizonte cultural que se había desarrollado completamente al margen de las tradiciones europeas así que asimilar el arte a la tradición barroca me parece un barroquismo barroquismo de algunos analistas contemporáneos el que las formas políticas con que fueron explotados los indígenas por los españoles adquirieran una complicación barroca la burocracia que se desarrolló en la nueva España o en la región andina es es alucinante y ciertamente viene de la tradición española barroca no diría que es algo que hay que reivindicar de todas maneras hay una porque también podría ser un fenómeno europeo un rebote un efecto europeo en la costa pacífica porque de hecho el arte precolombino no es una figuración naturalista de hecho no la constituye salvo rarísimas excepciones tal vez en la época clásica de Teotihuacán vamos a encontrar algunos ejemplos tal vez en los últimos periodos del incanato pero en general hay una fuerte marca abstracta en todo el desarrollo iberoamericano precolombino un amigo que no es historiador del arte pero que es una persona sensible una vez me dio una explicación que me pareció muy interesante me comentó que la cultura inca era una cultura militarista y represiva que cultivó un arte esencialmente geométrico y que cuando llegan los españoles con todo su imaginario religioso esto significó para las etnias locales un poco como sacar el corcho de una botella de champán y permitió que todo el imaginario y la creatividad que existía en los distintos pueblos indígenas se pudiese manifestar a través del arte figurativo cristiano bueno claro es el estilo neoclásico y eso representó una campaña iconoclasta que destruyó muchísimas los principales retablos de las iglesias de Lima felizmente ese movimiento fue más bien un movimiento local y no llegó a muchas de las iglesias del Cusco sin embargo en nombre de la verdad hay que decir que la cultura andina también transfiguró el estilo neoclásico como se puede corroborar en algunas iglesias de las serranías de Lima como la iglesia de Rapaz que ya es una iglesia neoclásica y sin embargo pese a sus retablos neoclásicos los pintores andinos la han decorado prácticamente como si fueran retablos barrocos o sea que esa cultura está a flor de piel y subvierte y transfigura las estructuras que vienen de Europa no creo que sea necesariamente el barroco sino esta problemática en la que se instala aquí es un poco lo que decía hace un rato pasa una cantidad de tiempo hasta que el español habla bien el quechua porque no había ninguna pretensión de que el indio necesariamente hable bien el español sin embargo si desde el otro lado por la catequización y de otro lado sucede una cosa particular en Perú que fue una gran discusión con Alfredo y con este amigo también Adolfo sobre la condición ágrafa de la cultura local aquí y la condición ágrafa este es una situación más positiva para nosotros en relación sí al barroco porque eso significaba que la la simbología las imágenes eran todavía más importantes que el texto escrito para los españoles y entonces sí propiamente el barroco resultaba ser mucho más cercano es decir la imaginería resultaba ser mucho más cercana y por lo tanto habían también más instrumentos de infiltración de penetración de irrupción y de lo que sea para hacer la suya luego en cuanto a a la presencia del arte barroco en la Amazonía es nulo y lo más cercano tal vez serían las iglesias que se construyeron no hace más de 70 años tal vez las primeras 80 años y que la verdad creo que por las limitaciones económicas que se dio no tienden al barroco en casi nada ni en la arquitectura ni en la decoración entonces creo que en la Amazonía la situación es otra si Andalucía barroca la letra pues yo pienso que bueno que depende del concepto de barroco que tengamos en el sentido de que si consideramos el barroco en plan formalista como Eugenio Dors que decía que había fase determinada en todas las culturas que se barroquizaban y demás pues probablemente sí más barroco en ese sentido formalista que la bóveda de la Alhambra una de las bóvedades de Yesería de la Alhambra pero claro es que solo es barroco en el sentido podríamos decir lato de la palabra que debe ser el periodo del asunto ¿no? ¿Qué será todo este afán de oro que aparece en los altares latinoamericanos? ¿Puede ser datado solamente en Choligueras y en toda la arquitectura dorada española? Esto va más allá ¿no? A mi juicio aquí hay una metáfora también ¿no? España viene a buscar oro hay que entregarle oro pero ese oro es de mentira es una lámina ¿no? pero es suficiente para deslumbrar ¿no? entonces cuando ¿no es cierto? la iglesia pide ¿no es cierto? que los altares sean dorados yo creo que el indígena nuestro ¿no? encuentra una gran oportunidad ¿no? de deslumbrar más allá de lo pedido ¿no? sobrepasar el lenguaje ¿no? y satisfacer con la imagen con la imaginación ¿no? a ver ¿qué tenían las gentes en su casa ¿no? porque decimos el barroco el barroco entonces yo digo bueno la gente vivía barrocamente ¿no? la gente vivía este con muy pocos medios por ejemplo la gente tenía dos o tres vestidos a lo largo de su vida ¿no? hasta el punto de que se heredaban ¿no? un viudo o una viuda ¿no? llevaba ¿no? al siguiente matrimonio los vestidos los vestidos del difunto ¿no? porque realmente y eso estoy hablando de familias acomodadas que hacían testamento porque bueno tenían un capital de cuatro mil pesos para arriba hasta doce mil que es el promedio ¿no? que también la doctora Pilar González y entonces uno dice ¿cuántos qué muebles tenían ¿no? qué vestimenta usaban qué cuestiones pues de vajilla de objetos orientales también que llegaban ¿no? jarrones etcétera etcétera a ver las casas no eran barrocas la gente no vivía barrocamente vivía en unas casas pobres hasta el siglo XIX todavía inclusive la aristocracia vivía con muy pocos muebles sin cortinajes eso todavía a mediados del siglo XIX los extranjeros se extrañan digamos de lo austeramente que se vive en México entonces ¿dónde está el barroco? ¿no? ¿dónde está el barroco? el barroco está en la calle en la fiesta en la ceremonia religiosa en lo público ¿no? ahora yo me pregunto al caso de los indígenas sería un poco lo mismo ¿no? ¿son barrocos? bueno ¿en qué son barrocos? que no viven barrocamente viven ¿no? con lo indígena dispensable cuando no ¿no? con lo mínimo ¿no? entonces a ver ¿qué es lo barroco? ¿no? pero ¿cómo pudiéramos entender el barroco para el europeo o para el criollo? digamos el barroco es una ruptura de un umbral el barroco el barroco abre las puertas al otro mundo prácticamente al cielo pero para ir al cielo aún en estado místico no creo para traer el cielo acá y el cielo que trae es un cielo demasiado cargado de mundanidad ¿por qué? porque es un barroco es un cielo que tiene aromas que tiene golpes de viento que tiene este sabores que tiene un colorido demasiado terrenal que tiene sensaciones actitudes demasiado terrenales o sea abre la puerta pero no para ir sino para que se derrame se derrame ricamente en este mundo entonces goza su riqueza en el barroco convirtiendo su riqueza en un bien celeste que él domina que él maneja que él incluso puede mover el barroco mueble ¿qué es para el indígena esto? una cosa totalmente distinta ¿qué es incluso para el mestizo o para el hombre para no calificar racialmente para el hombre urbano que no tiene recursos suficientes para manejar el barroco a su antojo es otra cosa es lo deseado y lo deseado recargado ¿qué es para el hombre del campo? una cosa totalmente distinta es algo que le abre las puertas para una manifestación propia y esto sí tenemos que afirmarlo el barroco en el mundo indígena del campo lo que hace es darle un medio de expresión propio que es la fiesta lo único de lo que puede apropiarse ¿por qué? porque en la fiesta religiosa el indígena va a cristalizar su propia organización sus propias ideas su propio manejo de la realidad independientemente de los curas en el estado mexicano es un ogro filantrópico y el barroco es también un ogro filantrópico un ogro porque ha hecho mucho daño pero que aparenta ser bondadoso y que todo el mundo se arropa bajo la sombrilla o el parasol del barroco la existencia de esa contradicción interna es la que establece ese atractivo que tiene el barroco evidentemente por un lado la clase dirigente que quiere promover un estilo y demás que al final acaban haciendo neoclasicismo porque se van modernizando y demás y por otro lado la sociedad civil por así decirlo y popular que es el 90% de la población que vive en el campo y demás y que lo que le interesa del barroco es precisamente el sentido de espectáculo que tiene de atractivo etc. y de participación entonces lógicamente cuando deciden cortar y adaptar otro o adoptar otro estilo imperante en Europa que es el neoclasicismo pues podríamos decir que muchas de las clases populares se mantienen aferradas al gusto espectacular del barroco y eso se nota sobre todo en lo que hablábamos antes las ciudades medias en donde el gusto campesino o el gusto de los por las sedas que eran ciudades como Priego o como Écica que producían sedas de colores etc. pues exaltaban podríamos decir los valores del barroco y gustaban más allá de lo que se estaba imponiendo incluso desde fuera cuando hay necesidad de hacer una nueva iglesia interviene ya la academia porque estamos ya al final del siglo XVIII y a veces hay que corregir edificios que se han empezado con una anterioridad al gusto neoclásico y hay unas tensiones tremendas los sacerdotes y el propio pueblo apoyando una iglesia o un ayuntamiento como en el caso del Fuente de Andalucía barroco y sin embargo la academia impone un estilo desde Madrid y desde la centralidad están imponiendo un estilo que realmente es el neoclasicismo sin embargo en ciudades como Cali la burguesía acepta ese nuevo estilo el neoclasicismo pero de mil amores porque lógicamente están conectados con la cultura europea de la época la mayor parte de los comerciantes son extranjeros los que viven en la ciudad y hay otro mundo en ese caso de que el invento del barroco crear el barroco como identidad andaluza se produce en la portera para acá cuando Blas Infante en la década de los 10 crea el estatuto de Andalucía en lo que es el nacionalismo andaluz pues su referente no solo con el barroco fue el islam o sea la bandera blanca y verde está inspirada en temas en el medieval islámico su propia casa él construye su casa entre Coria cerca de Coria de Río un pueblo que tiene su casa él construye su casa con ladrillos y con elementos mudéjares no incorpora el barroco en la mentalidad del hombre de antes de 1930 el barroco no era nada el barroco se hizo que empieza a despuntar cuando la versión del 27 hace el homenaje a Góngora y por eso suerte el año 27 que era el año que se convirtió pero era más por el mito de Góngora que por su propia literatura y no por el concepto barroco sino por el personaje que significaba pero el concepto barroco que hoy tenemos los que tenemos que lo que tenemos los que hemos vivido de los 60 para acá ese concepto de asociar Andalucía con el barroco personalmente es un invento del siglo XX un invento del siglo XX el aspecto en que y es un tema que siempre debato es que si es cierto que en el siglo XIX la sociedad empieza a buscar identidades en el centro del nacionalismo Andalucía no lo busca hasta el principio del siglo XX pero en el XIX aparte de buscar identidades hay algo que creo importante en el nivel de historia de la historia de la mentalidad y no se dice es que cuando la restauración del siglo XII se empieza a devolver a la iglesia posesiones iglesias conventos etc. se empieza a reorganizar las confradías en la evolución de toda España también y los jesuitas una de las órdenes que empieza a desarrollar un que empieza a difundir un arte que se llama el neodoro toda la burguesía española católica del siglo XIX tiene cosas neogóticas su capilla neogótica su modelo neogótico el neogótico pasa a las casas pasa a los templos no el barroco es el neogótico porque lo medieval en ese momento es lo histórico por lo tanto hoy si hacemos esta reflexión vemos que lo hemos inventado nuestra generación se ha inventado la identidad barroca lo que es cierto es que el hombre del XVI el romanticismo que es una vuelta a la edad media al edificio ruina al gótico románico el hombre del XIX su identidad lo ven en lo medieval no lo ven en lo barroco tal vez porque lo tengamos próximo o porque a lo mejor no lo valora no lo conoce o no lo quiere conocer pero se inspira en lo medieval yo hago este ejemplo es decir la sociedad española incluida la catalana quitando el modernismo que es un fenómeno burgués industrial pero el burgués católico el burgués católico es neogótico en todas partes la catedral de barcelona neogótica porque estamos al final del XIX y los burgueses católicos el sector católico burgués es neogótico es historicista en el XIX cuando los románticos con un carácter ya de folclorista vienen buscando los exóticos los antróticos lo que no existe ya en Europa entonces de pronto la burguesía que ya había pasado por ese episodio académico y neoclásico empieza a mirarse en que oye pues estos extranjeros vienen aquí y valoran algo que nosotros hemos despreciado porque es lo que como se viste la gente como trata la gente el fenómeno religioso por ejemplo y entonces nace una recuperación interesada del castigismo de los heredos que ya es nacionalismo que ya coincide con el nacimiento de eso de la identidad de lo que tú estabas comentando ya y empieza a la gente el mito de los andaluz en este caso que ya coincide con el barrocon tanto en cuanto que es lo que parece que está en el fondo del pueblo entre comillas que ahora se utilizaría como políticamente como elemento para que los burgueses puedan sustentar ideólicamente y es curioso que por ejemplo una fiesta como en la feria de Sevilla aparece en la época romántica justamente y además es inventada por un catalano y por un vasco es decir que son burgueses afincados en Sevilla que lo que quieren es vestirse vestirse de casticismo que es una manera de también asimilar esa cultura popular que hay aquí y hacerla identitaria la regula y la normaliza hace que reviva un francés que es un pancier o sea el hijo de Luis Felipe que era el rey el burgués el rey liberal de Francia el hijo pues viene a Sevilla y es el que recupera la Semana Santa a ver